Al resolver esta ecuación, determina el cuadrado de la solución disminuido en 1. Bueno, esta es una ecuación con radicales. Y para poder analizar esto, hay que primero ver qué tipo de radical está frente a nosotros. Y acá logramos ver que es un radical de índice par. Y ahí hay que tener cuidado, ¿no? Ahí hay que tener cuidado. Porque, para empezar, una primera restricción es que la expresión que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que cero, para que esté definida dentro de los reales. En este caso no me preocupo porque es valores absolutos. Y todo valor absoluto siempre es positivo. Entonces no hay problema. Entonces lo de afuera también tiene que ser positivo. Por ahí partimos, ¿eh? Menos 1 menos x tiene que ser mayor o igual que cero. Esto implica que x va a ser menor o igual que menos 1. O menos 1 mayor o igual que x. Como quieras. Dos. A partir de esa restricción voy a tratar de redefinir. Esto va a jugar un papel importante, ¿eh? Esto va a jugar un papel importante. Una condición bastante fuerte en la solución del problema. Por ejemplo, digo acá. Así. Si x menos... x es menor o igual que menos 1, perdón. Rápidamente, comento por acá. Si x es menor o igual que menos 1, yo quiero saber cómo es x menos 1. Restarle 1. x menos 1 es menor o igual que menos 2. Y si es menor o igual que menos 2, es menor que cero. Por lo tanto, la barra de x menos 1 será el opuesto, que sería 1 menos x. Eso es lo que voy a hacer, ¿eh? A tratar de redefinir. ¿Qué significa? Voy a eliminar las barras. Entonces, en la ecuación, tomando en cuenta esa restricción, me va a quedar así. La barra de x menos 1 será, pues, 1 menos x. Más la barra de x menos 5, bajo el mismo argumento. Acá, restarle 5, restarle 5, te queda negativo, te queda 5 menos x. Todo esto es igual a menos 1 menos x. A resolver esto, en términos algebraicos. Ahí me quedaría, por ejemplo, la raíz cuadrada, ojo, de 6 menos 2x. Esto es igual a menos 1 menos x. Tenemos eso. Entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿eh? Para efectos de encontrar solución, vamos a elevar al cuadrado ambos miembros de la igualdad. Elevo al cuadrado esto, y elevamos al cuadrado lo que aparece por acá. Desarrollando, nos quedaría, bueno, acá nos queda en el primer miembro de la igualdad, 6 menos 2x. Y desarrollando acá te quedaría, bueno, este x al cuadrado, más 2x, más 1. Acá nos va a quedar, pues, precisamente esta ecuación. x al cuadrado, más 4x, 1 menos 6, sería menos 5, ¿no? menos 5. Una ecuación de segundo grado, la cual se puede factorizar. En este caso, un aspa simple me bastaría. Esto es x más 5, por x menos 1, igual a 0. Y ahí tenemos las dos posibles soluciones. Entonces, acá, ¿cuáles son las posibles soluciones? Dice, x igual a menos 5 o x igual a 1. Pero ahí está, entra a tallar la condición fuerte de la que yo te hablaba. Dice que los x tienen que ser menores o iguales que menos 5. Descartado esto. No podría hacer eso, porque tienen que ser menores o iguales que menos 5. Ya está. Esa es la solución que satisface a esa ecuación. Ahora, ¿quién determina el cuadrado de la solución disminuido en 1? Muy bien. Lo que se pide, entonces, es lo siguiente. Terminamos acá. Dice lo siguiente, ¿no? La solución es menos 5, ¿ya? El cuadrado de la solución disminuido en 1. Menos 5 al cuadrado sería 25, menos 1, 24. Esta es la solución al problema. Y la respuesta, en este caso, la encontramos en la alternativa B. Entonces, acá, en esta ecuación, acá hay temas importantes que rescatar. Primero, en una ecuación de índice par, como es la que tenemos acá y que la acabamos de desarrollar, hay que tener en cuenta las restricciones. Las restricciones, digamos, eso debe ser tu primer paso que tienes que dar. A partir de ahí, te va a ayudar bastante en la solución del problema, porque puedes redefinir y puedes simplificar la ecuación como se ha dado en este caso, ¿no? Pero ten cuidado, cuando elevas al cuadrado, o cuando elevas a cualquier potencia, hay que tener cuidado porque corres el riesgo de que aparezcan soluciones extrañas. Pero como ya tú tienes clara la idea de cómo tienen que ser los valores de X, dada la restricción que has dado, entonces ahí empiezas a discriminar o descartar en todo caso, ¿no? Por ese motivo es que X no puede ser 1, porque las soluciones tienen que ser menores o iguales que menos 1. Bien, pasemos al problema 6. Con respecto al conjunto solución de esta ecuación, que es una ecuación de grado 5, ¿no es cierto? Se puede afirmar que, bueno, hay que analizar acá qué es lo que pasa con las soluciones de esta ecuación, que van a ser 5 soluciones, dado que es una ecuación de grado 5. Muy bien. Entonces, arreglando esta ecuación, nos quedaría de la siguiente manera. Mira, para eso, para eso es lo que yo te comentaba en la teoría. Surge la necesidad de factorizar. Por ejemplo, divisores binómicos, 1. Entonces me quedaría acá, o menos 1, ¿no? Me quedaría X más 1, factorizándolo por el método de Ruffini, o divisores binómicos, repito, ¿eh? Le va a quedar X a la cuarta. Bueno, acá la idea es trabajar con Ruffini. Y recuerda que Ruffini trabaja con coeficientes, ¿no? 1, 1, 2, 2, menos 48 y menos 48. Entonces, trabajando con Ruffini, ¿cuáles son las posibles raíces? Los divisores de menos 48, que es una larga lista, ¿no? ¿Quiénes dividen a 48? Más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 4, más menos 6, más menos 12, y etcétera, etcétera. Entonces hay que intentar con ellos, ¿no? Por un tema de tiempo, como repito, habiéndose ya explicado ese método, voy a considerar acá ya el hecho de que hemos encontrado esta raíz. Una raíz de menos 1, lo puede verificar ahí. Y me voy a quedar acá en el otro factor, X a la cuarta, más 2X al cuadrado, menos 48, igual a 0. Pero aún se puede factorizar. Recuerda que este segundo factor, este segundo factor de acá, es un factor al cual yo lo puedo trabajar como si fuera un aspa simple. Entonces, es una ecuación bicuadrada, ¿no? Entonces, habíamos hecho énfasis en que las ecuaciones bicuadradas las puedo trabajar como si fueran ecuaciones cuadráticas. Bueno, bajo esa lógica, aspa simple. Y al hacer aspa simple, me va a quedar X al cuadrado menos 6 por X al cuadrado más 8, igual a 0. Es más, esto de acá todavía se puede, se puede trabajar, descomponer, ¿no es cierto? Entonces, me va a quedar algo así como X más 1 por X más raíz de 6 por X menos raíz de 6, es una diferencia de cuadrado, por X al cuadrado más 8, igual a 0. Ya está. Bueno, definitivamente esto, este último factor no se puede descomponer, ¿no? Queda ahí, o sea, arroja soluciones complejas. Entonces, en base a esto, ya podemos de alguna manera determinar cuáles de las proposiciones que nos dan ahí son verdaderas y cuáles son falsas. A ver, ayúdenme por acá. Dice, la primera propuesta tiene dos, tiene solo dos elementos reales. Bueno, esa es falsa porque tiene tres, ¿no? Que son menos 1, raíz de 6 y menos raíz de 6. O sea, la primera es descartada. La suma de las inversas de todos los elementos es 1. Bueno, entonces habría que sumar los inversos, ¿no? Y en ese caso, logramos darnos cuenta que tiene dos no reales. La suma de las inversas de todos sus elementos es menos 1. Bueno, entonces estaría de alguna manera acabando o liquidando precisamente con la propuesta B. Porque la suma de las inversas no es 1, sino es menos 1. Entonces bastaría hacer los cálculos por acá. ¿Qué más? La suma de todos los módulos de sus elementos es esta expresión. Bueno, vamos a calcular esto. Dos. Una solución es menos 1. Bueno, su módulo es así. La otra solución es menos raíz de 6. Su módulo es así. Valor absoluto de menos raíz de 6. El otro sería módulo de raíz de 6. El módulo de... Acá me quería x cuadrada más 8. Como repito, lo trajo por acá. Me quería x cuadrada más 8 es igual a 0. x al cuadrado es igual a menos 8. x es igual a más menos la raíz cuadrada de menos 8. Que es 4 por menos 2. ¿No? Entonces, menos 4 te quería x igual a 2y o 2 raíz de 2y. ¿Cierto? Entonces nos quedaría así. Raíz de 8. Si quieres lo escribes así tal como está por acá, ¿no? 1 raíz de 8y. Y el otro módulo sería menos raíz de 8y. 2, 4, 5. Ahí está. Veamos. Calculemos los módulos. En el caso de un número real es básicamente como si trabajáramos como el valor absoluto, ¿no? El valor absoluto de menos 1, 1. El valor absoluto de menos raíz de 6, es raíz de 6. Con este de acá sería 2 veces raíz de 6. Acá sí, ¿no? El módulo de raíz de 8. ¿Cuánto nos quedaría en este caso? Raíz de 8, ¿no? El módulo de raíz de 8, el módulo de i es... En este caso, ojo. Es como si tuvieras un número complejo, digamos de esta forma. 0 más raíz de 8 por i. Es un número complejo, ¿no es cierto? Donde la parte del área es 0. Lo mismo va a pasar para el otro lado. Entonces el módulo de ese número complejo, ¿cómo se define? Raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria elevada al cuadrado. Te quedaría simplemente raíz de 2 haciendo tus cuentas. Porque 0 al cuadrado es 0 y raíz de 2 al cuadrado es 2. Pero como está afectado de una raíz general, me queda raíz de 2. Entonces, esto va a ser lo mismo. Esto va a ser lo mismo. Me quedaría en todo caso... 2 raíz cuadrada de 2. ¿No? Bueno, y haciendo las operaciones... Bueno, más 1, pues está por acá. Esto va a ser igual. Haciendo cuentas, a ver. Me quedaría 2. Factorizo 2. Me va a quedar acá raíz de 6. Más raíz de 2. Más 1 que está al final. Pero esa transformación, ¿no? Nosotros en su momento, semana 2, me parece que fue... Habíamos hablado, por ejemplo, de transformación de radicales dobles a radicales simples. Pero también podemos hacer lo contrario. De radicales simples lo podemos llevar a radicales dobles, ¿no? Y entonces, siendo así, nos quedaría acá lo siguiente. A ver. Esto va a ser igual. A ver. ¿Cuánto sería en este caso? 2. Acá sería, pues, la suma sería 8 más, en este caso, el doble de la raíz cuadrada del producto. 6 por 2, 12, ¿no? Más 1. Lo podemos escribir así. Lo podríamos escribir de esta manera, ¿no? Bueno. Y en este caso... Tendríamos acá, pues, 2 raíz de 6, más 2 raíz de 8. Ajá. Raíz de 2. El módulo de raíz de 8 más i. Acá es raíz de 8. Raíz de 8. Esto de acá, que se quería... Ah, error. Esto no sería raíz de 6, sino sería raíz de 8. Y entonces acá tendríamos, pues, lo siguiente. Esto no va a ser 2, sino es raíz de 8. Entonces, 6 más 8, entonces es 14. Borremos acá. Porque acá viene la suma. 6 más 8, 14. Y acá viene el producto. 6 por 8, 48. ¿No? La transformación de radicales dobles a radicales simples. ¿No? Podríamos ir de radical doble a un radical simple, pero en este caso estoy yendo al proceso recíproco. De radicales simples lo estoy llevando a radicales dobles. Y acá sí podemos notar que hay una alternativa, porque dice que la suma de los módulos de las soluciones, en este caso es 1 más el doble de este radical doble, que lo encontramos en la alternativa C. No tiene un elemento entero. Ese es falso, porque sí tiene un elemento entero, que es menos 1. No tiene elemento real. Ese es falso, porque tiene 3 elementos reales. En realidad son soluciones, ¿no? Respecto al conjunto de solución podemos encontrar... Está hablando del conjunto de solución. Ya hemos visto que acá nuestro conjunto de solución de la ecuación que está dada por acá va a tener los siguientes elementos. Va a ser menos 1, una solución. Va a ser menos raíz de 6. Raíz de 6. Luego también tendríamos... La otra solución va a ser raíz de 8i. Y por último, menos raíz de 8 por... Entonces la clave la encontramos en la alternativa C. Pasemos al problema número 7. ¿Qué dice? La edad de junior en años está dada por el valor de m en la ecuación b cuadrada. Ah, si es b cuadrada, ya, entonces tendríamos lo siguiente, ¿no? En la que las soluciones se encuentran formando una progresión aritmética. Muy bien. Entonces, como es una ecuación b cuadrada, la teoría dice que las soluciones vienen así. Alfa menos alfa, beta menos beta. Entonces, las soluciones son... Como es una ecuación b cuadrada, vamos a ajustarnos a la teoría. O sea, menos 3r, menos r, r y 3r. Están en progresión aritmética y están cumpliendo la condición que dice la teoría, ¿no? Que si está alfa, tiene que estar menos alfa y así sucesivamente. Entonces, en este caso, tendríamos acá lo siguiente. En base a lo que hemos visto en la teoría. ¿Qué hemos visto? Por ejemplo, que tomo dos soluciones distintas. Puedo hacer r con 3r. Entonces, 1.1. Basado en la teoría. 3r elevado al cuadrado más r elevado al cuadrado. Lo que yo le llamé alfa y beta. Alfa cuadrado más beta cuadrado. Va a ser menos el segundo coeficiente entre el primero. Que te crea el 3. Que multiplica a m más 4. Menos el segundo coeficiente entre el primero. De ahí obtenemos 9 más 1, 10. Entonces, r cuadrado va a ser igual a 3 veces m más 4. 1.2. También hemos dicho que el producto de las cuatro soluciones. En este caso me quería 3r al cuadrado por r cuadrado. Ahí estoy multiplicando las cuatro soluciones. Bueno, los signos se van. Menos los signos se van. Y esto va a ser igual al último coeficiente. m más 1 al cuadrado entre el primero. Entonces, acá, haciendo cuentas, nos querían 9r a la cuarta. 9r a la cuarta es igual a m más 1 al cuadrado. Bueno, juntando estas dos relaciones que hemos obtenido por acá. Ojo. Por ejemplo, de la primera puedo despejar r cuadrado. Y lo elevo al cuadrado. ¿No es cierto? Despejando r cuadrado te quedaría acá algo así. Despejando r cuadrado sería el triple de m más 4 sobre 10 elevado al cuadrado. Ese es r a la cuarta. Va a ser igual a r a la cuarta en el segundo miembro de igualdad. ¿Qué te quedaría? m más 1 elevado al cuadrado sobre 9. Estoy igualando r a la cuarta. En ambos miembros de la igualdad, lo que hemos escrito ahí representa r a la cuarta. Del primero y de la segunda ecuación. Bueno, hay que resolver esto, ¿no? Hay que elevar al cuadrado, multiplicar en aspa. Resolviendo las ecuaciones nos va a quedar acá dos valores. Que m es igual a 26 o que m es igual a menos 46 sobre 19. Esos son los dos valores para m. ¿De dónde salieron eso? Resolvemos acá, ¿no? Elevamos al cuadrado, estos binomios, multiplicamos en aspa y resolvemos. Entonces, ¿qué dice el problema? La edad de junior en años está dada por el valor de m. Ah, bueno, si estamos hablando de la edad, no puede ser negativa, definitivamente, ¿no? Eso también sería otro argumento sólido para poder determinar que este valor no lo debo considerar. Porque se trata de edad. Y no puedo decir que, bueno, una persona tiene menos 50 años o menos 30 años, ¿no? Es menos a un fraccionario. Entonces, tomamos el valor de m, en este caso 26, que estaría representando la edad de junior. Dos. Este es la edad actual de junior. ¿Cuánto es? 26 años. Ahora, ¿qué nos piden? Ayer le da que junior tendrá dentro de 4 años. Bueno, fácil, si actualmente tiene 26, dentro de 4 tendrá, pues, 30 años. Y eso lo encontramos en la alternativa D. Comento por acá. Dentro de 4 años, tendrá 30 años. Ya tenemos entonces la respuesta al problema número 7. Y entramos al último problema de esta sesión, ¿eh? Nos dice, el producto de las soluciones no reales de la ecuación binómica, binómica, en la variable X, binómica o binomial, también se le ayudaría a llamar así, el producto de las soluciones no reales representa la edad actual de Carla. Pregunta. ¿Cuál será la edad de Carla en n más 5 años? Bueno, el valor de n. Este es el objetivo acá en el problema, hallar el valor de n. Pero, ¿cómo vamos a hallar el valor de n? Tomando en cuenta el dato. Este dato es relevante, ¿eh? Vamos a reírlo acá. Ecuación binómica. Para que sea una ecuación binómica, ya sabemos cuál es la forma que debe tener. Entonces, por ahí comento, ¿eh? Toda ecuación binómica, voy a escribir por acá, es AX a la n más B igual a 0. Solo debe aparecer el término de mayor grado, en este caso, el de grado 3. Sinónimo de que esto lo debo eliminar. Esto se va y esto también se va. Para que sea binómica. Entonces, paso 1. Se debe cumplir. Para que sea binómica, se debe cumplir esto, ¿eh? Que n cuadrado más n menos 6 tiene que ser igual a 0. Y 3 menos 2n menos n cuadrado también tiene que ser 0. O sea, hay que resolver ambas ecuaciones y tomar el valor de n que satisfaga a ambas ecuaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, acá me sale, supongamos que me sale 3 y menos 1, o 3 y menos 2. Acá me sale 3 y 1. Entonces, debo tomar el valor de n que esté en ambas soluciones, ¿no? Entonces, resolviendo ambas ecuaciones, se obtiene que, por ejemplo, acá hay un aspa simple, acá también hay un aspa simple, ¿no es cierto? El único valor que cumple, el único valor de n que cumple con ambas ecuaciones es 3. Observa, 3 al cuadrado es 9, más 3, 3 al cuadrado es 9, a ver, este es n cuadrado más n menos 6, menos 3. Entonces sería menos 3, a ver, porque si fuera 3, 3 al cuadrado es 9, más 3 es 12, 12 menos 6, 6 y no cumple, ¿no? Pero, veamos, si fuera menos 3, menos 3 al cuadrado sería 9, menos 3 sería 6, menos 6 es 0. Bueno, cumplió, acá, a ver, si te queda n vale menos 3, acá sería menos 9, acá sería menos 2 por menos 3, sería 6, más 3 es 9, menos 9, sí. El valor que cumple ambas ecuaciones es menos 3. Ya, muy bien, entonces la ecuación, ¿cómo sería? Dado que ya se ha encontrado el valor de n, que haga que esa ecuación sea binómica, la ecuación sería así, x al cubo, esto se va, esto se va, n al cubo sería menos 3, ya hemos encontrado el valor de n, elevado al cubo es igual a 0. Es decir, me va a quedar una ecuación de este tipo, x al cubo menos 3 al cubo, ¿no? que es 27. Así lo puedo ver, menos 27, pero 27 lo escribo como menos 3 al cubo. Y esto está representando una diferencia de cubos que tiene su formulita, en su momento lo hemos visto cuando trabajamos productos notables. Este es x menos 3 por x al cuadrado más 3x más 9 igual a 0. Bueno, resulta que esta ecuación de segundo grado es tal que su discriminante, a ver, si calculamos el discriminante sería b al cuadrado menos 4ac. Recuerda que el discriminante se define así, ¿no? b al cuadrado, que en este caso es 3, 3 al cuadrado menos 4, a que vale 1, por c que vale 9. Ese discriminante es menor que 0. ¿Y qué es lo que nosotros sabemos? Ah, bueno, en una ecuación cuadrática cuando su discriminante es menor que 0, se sabe que las soluciones son complejas y además conjugadas. Entonces, acá tenemos una solución que es 3, real, y las otras dos son complejas y conjugadas. Pero vamos a ver lo que es el problema. Dice, el producto de las soluciones no reales. Ah, se está refiriendo a las soluciones que están acá. Este factor me está originando soluciones no reales, que son complejas, como quiera llamarla. Esas son las que te interesan, porque el producto de las soluciones no reales de la ecuación binómica representa la edad. Entonces, 2. Paso 3 Edad de Carla Viene dada por el producto de las soluciones no reales. En este caso, tenemos lo siguiente, ¿no? Veamos acá. Si podemos calcular, no es necesario, me parece, ¿no? Porque si nosotros tenemos acá De esta ecuación tenemos tres soluciones. Entonces, x1, x2, x3, ¿no es cierto? El producto va a ser igual a, como son tres soluciones, sería menos 1 elevado al grado de la ecuación, que es 3. El último término sería menos 27, ¿no es cierto? Este es menos 27. Entre el coeficiente principal, que es 1. Bueno, pero x1 es 3. La primera solución es 3. Entonces, acá te queda menos 1 al cubo, sería menos 1. Con este menos es más, y te queda x2 por x3, es igual a 27 sobre 3. Porque la primera solución, si la coloco, que es 3, es 9. Entonces, la edad de Carla es, en este caso, la segunda solución multiplicada con la tercera, que en este caso es 9. Esa es la edad actual de Carla, ¿no? ¿Cuál será la edad de Carla dentro de n más 5 años? Bueno, si la edad actual de Carla es 9, n más 5, ¿cuánto sería? n vale menos 3. Menos 3 más 5 sería 2, dentro de dos años. Entonces, culmino por acá, dentro de dos años. ¿Por qué digo dos años? Porque me dicen n más 5, pero n vale menos 3. Menos 3 más 5 es 2. Dentro de dos años será, o tendrá, 11 años. Y esta respuesta la encontramos en la alternativa E. Llegó la hora de despedirnos, no sin antes hacer hincapié, que ante cualquier duda o inquietud que ustedes tengan, no duden en hacer llegar pronto sus preguntas para poder responder de manera inmediata. Nos vemos. Hasta pronto. Llegó la hora de despedirnos, no sin antes hacer hincapié, no sin antes hacer hincapié, no sin antes hacer hincapié, no sin antes hacer hincapié. Llegó la hora de despedirnos, no sin antes hacer hincapié, no sin antes hacer hincapié, no sin antes hacer hincapié.